La presentadora de televisión se mojó respecto a la llamada de la Casa Real. Mientras se recuperaba de su cáncer de mama, Ana Rosa Quintana recibió no solo el apoyo de su familia y amigos más cercanos, sino también de sus compañeros de trabajo, personas anónimas y reconocidas celebridades. Pero eso no es todo. Durante su regreso a la televisión, la conductora manifestó que también contó con el apoyo de la mismísima reina Leticia y su marido el rey Felipe. Vaya sorpresa, me llamó doña Leticia y se puso el rey, también. Estas fueron las palabras de la presentadora de televisión tras dar a conocer en su plató de Telecinco que los reyes de España han tenido un maravilloso gesto para con ella. El que seguramente guardará para siempre en su corazón. Aunque, en aquella ocasión, no ha querido brindar demasiados detalles. Hasta ahora, tal y como verás a continuación, la periodista madrileña fue abordada por el portal de noticias Europa Press tras una divertida velada con amigos en un reconocido restaurante de la capital. Allí, el reportero del medio citado le consultó en torno a las fiestas navideñas, su balance de fin de año y sobre el increíble detalle de su majestad. Que dijo, ha sido impresionante, le agradezco el gesto a la reina, le agradezco muchísimo, pero también al presidente del gobierno que puso un tuit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!